Hola amigos robloxianos bienvenidos a todos ustedes nuevamente a su canal en esta ocasión regresamos al juego de las bananas comelonas, les traigo un nuevo código super picardo. Ingresamos a la experiencia de las bananas comelonas, enlace del juego y el código se encontrarán en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Te gustaría tener esta nueva baliza de naranja brillante en tu inventario de las bananas comelonas, ser y también verte todo un pro en el juego pues no te pierdas este video epicardo, que aquí te diré como canjear tu código. En la parte de abajo tenemos un menú con varios iconos, localicemos uno que dice códigos, una vez localizado el icono procederemos a darle clic y se nos abrirá esta ventana. Aquí escribiremos el siguiente código promocional. Cuando hayas escrito el código en el recuadro, daremos clic en el botón verde que dice canjer. Y listo amigos robloxianos, habremos canjeado exitosamente el código, y tenemos nueva baliza en nuestro inventario de las bananas comelonas. Ahora para checar que la baliza se encuentre en nuestro inventario, regresamos nuevamente al menú, donde tenemos varios iconos. Cuando localices el botón llamado piel les daremos clic sobre el, se nos abrirá esta ventana, buscamos la pestaña, bien así damos clic. Y miren amiguitos, aquí tendremos la baliza que acabamos de canjear con el codigazo. Bueno amigos robloxianos, eso sería todo por el video de hoy, si te ha gustado no olvides dejar ese poderoso super likeazo, si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas me ayudarías muchísimo, nos estamos viendo muy pronto, chau chau. Gracias por ver el video.